Música Mi presentación fue primero hablar un poquito de la economía, cómo estamos como país, dónde queremos llegar, qué necesitamos para ser un país completo, un país desarrollado, qué es lo que todos buscamos. Y después me basé en una presentación de motivar a los jóvenes a que se atrevan a emprender. Un país que emprende, un país que crece, que se desarrolla. Y basado en tres P, pasión, que hay que tener pasión, perseverancia, porque hay que ser perseverante, porque es muy difícil ser emprendedor, y paciencia. Hoy en día los jóvenes cada vez quieren que todo sea más rápido y muchas veces las cosas toman tiempo. Y basado en esos tres pilares, motivarlos a que puedan ser emprendedores y, por supuesto, tratar de ver las grandes oportunidades que tenemos en toda la comunidad de Asia y Asia Pacífico. Música Es una relación con una región, una zona que está en permanente crecimiento. Vemos todo lo que es los países de la ASEAN, que son alrededor de 600 millones de habitantes, que podemos ofrecerle tantos productos que ellos no tienen y que estamos en contrastación y que son países que están creciendo y la demanda por productos que nosotros podemos ofrecer cada día crece más. Creo que hay una oportunidad enorme en desarrollarnos y también aprovechar la Alianza del Pacífico, que somos los países que estamos más cerca, que tenemos el mismo uso horario, que tenemos el mismo idioma y que esperamos construir un mercado unificado donde podamos transitar productos, servicios y personas. Las oportunidades que tenemos en Asia creo que son tremendas todavía. Nosotros, como Conchitoro, quise compartir lo que hemos hecho en los últimos seis años con un énfasis muy, muy particular en Asia, que significa recursos humanos allá, que significa recursos humanos propios, locales, que significa la formación de distintas unidades de negocio afuera, en que hemos sido siendo capaces de capitalizar esa oportunidad y ciertamente vemos que las proyecciones hacia futuro requieren justamente de cada un compromiso mayor porque no todos son buenas noticias, pero las oportunidades en Asia siguen siendo tremendamente grandes y eso es una lección no solamente para el empresariado chileno, sino también como país en que los socios comerciales principales que hoy día tenemos en Chile es un país como China y en donde tenemos tanta dependencia de nuestro cobre. Tenemos que ir buscando maneras de ir generando valor a nuestra oferta, digamos, que realmente nos lleve al éxito en esta región, que es fundamental para los próximos años para Chile y para el empresariado. Bueno, lo primero que yo les quise contar es cómo nosotros enfrentamos los desafíos y las barreras que tiene cualquier empresa en el continente asiático y particularmente en China, diferencias de idioma, diferencia horaria extrema, una serie de la distancia física, una serie de barreras que hacen que el desafío sea mayor. Creo que nosotros ya tenemos hoy día establecido estructura en destino, cercana a nuestros clientes, consumidores, cercana a sus clientes, con una directriz sobre nuestras marcas, con objetivos claros, con objetivos precisos. Por lo tanto, estamos en una etapa en que ya tenemos esas bases, ya tenemos esos tentáculos y hoy día se trata justamente de irlos fortaleciendo, seguir invirtiendo fuertemente, visualizando lo que estamos haciendo nosotros, nuestros competidores, qué estamos haciendo bien y hacer más de lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Suena bastante evidente, pero es una disciplina que realmente no es tan fácil de ejecutar y frente a la cual nosotros, por suerte, tenemos ya hoy día las bases que nos permiten buscar ese crecimiento y ese desarrollo futuro. Las empresas que están en otra etapa y que no han tomado esas acciones van a tener más dificultad en subirse al bote. Lo de Hong Kong ha sido siempre, y es un mercado muy abierto, que no tiene impuestos al vino, es un hub del vino muy, muy atractivo. Ahí depende la estrategia o las formas de distribución que tengan las distintas compañías. Nosotros, ciertamente, trabajamos muy cercano en Hong Kong, tenemos acuerdos de distribución en todos los países asiáticos, por lo tanto, el modelo de distribuir desde un mercado a otro mercado no necesariamente es el que nos funciona a nosotros. Sí, a través de nuestra filial en Singapur, abastecemos de vinos finos al sudeste asiático. También distribuimos lo que sea más eficiente en forma directa desde Chile, ¿no es cierto?, a los distintos mercados. Hay que buscar los modelos de distribución que sean más eficientes, pero, por supuesto, que hubs, como el de Hong Kong, como el de Singapur, son muy atractivos para que las compañías puedan tener un acceso a la región completa con menos puntos de contacto, con menos puntos de distribución directa. Pero todo depende del modelo de distribución que uno tenga, pero, ciertamente, Hong Kong y Singapur han hecho un muy buen trabajo de permitir esa apertura para las empresas que están exportando con el desafío de exportar a toda la región.